Ocúltame esos ojos que nunca han de mirarme, que no hablen esos labios tan mudos para mí. Sé que he venido tarde, muy tarde para amarte, y nada significan mis besos para ti. Tus miradas son falsas, que hoy miro en sus vulgores, la mar está revuelta y el cielo siempre azul. Pues siento que me agobia la sed de mis pesares, pero esta sed que siento, calmar no puedes tú. Música 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 Música